Bueno y así comienza nuestro gameplay, recibimos una llamada de nuestro agente John Kane que nos dice que nos acaban de cambiar para los cardenales Así que importante noticia para nuestro personaje que está buscando más turnos en las grandes ligas Vamos a mostrarnos sorprendidos Así que bueno, vamos ahora a nuestro nuevo club a ver que tal nos va, nos despedimos de Kansas City Ahora estamos aquí recibiendo la bienvenida del manager de los cardenales de San Luis, Mike Chill Aquí haciéndonos nuestras preguntas, recuerden que todo esto está en inglés Esperando que en algún momento MLB de show ponga esto en español Así que yo dije desde hace mucho tiempo que ya yo no me iba a dar muchas molestias en traducir Solamente iba a continuar la historia Ojalá y en algún momento aparezca en verdad todas estas historias en español Y poder disfrutar mejor para nosotros los latinos Ahora nos vamos ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers Acá con una nueva edición de MLB de show 2019 Con nuestro personaje ahora de los cardenales de San Luis Nuestro receptor, como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays Si son nuevos en el canal, bienvenidos, los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video Y aquí vamos a nuestro primer turno, ahí ven, bateando para 381 con tres honrones y dos empujadas Tenemos acá la opción de remolcar carreras Estamos enfrentando a los cachorros y ayuda Arvish Bien, el picheo Rolling, ¿qué pasa? Al jardín izquierdo Y empujamos una rayita para los cardenales, nuestro nuevo equipo Así que bueno, agradecido en verdad por el apoyo que le brindan a estas ferias de MLB de show 2019 Y ahora espero muchos likes, muchos comentarios sobre este cambio Recuerden que esto es equipo roleplay No decido con qué equipo se va a mover ninguno de mis jugadores Así que bueno, el agente decidió conseguir Se movió, mejor dicho, y consiguió a los cardenales Para que contrataran o cambiaran a este pelotero Aquí se termina y vamos a nuestro segundo turno ofensivo Ahora bateando para 391 Enfrentando de nuevo a Arvish Tenemos hombre en la inicial, tercer episodio Afuera, la primera mala Ya bueno, al final de los partidos Vamos a revisar los numeritos para ver qué opciones Tenemos acá para ser titular Imagino que acá debe estar nada más y nada menos que Javier Molina Así que tampoco la tenemos fácil con este equipo Pero vamos a ver los números al final, a ver qué pasará La correr Ahí le hacemos su bien, foul 1 y 1 Listo nuevamente el japonés Bajita la segunda mala Agradecerles también por el video anterior Es en el que estuvimos chequeando algunos jugadores de ustedes Los suscriptores y esta línea que va y le llega el jardinero Así que buena conexión pero mejor estaba el jardinero A este Harper Está bateando Michael Brantley Un equipo de cachorros diferente al que tenemos nosotros En el modo franquicia Aquí tocando la pelota Y buena bola inicial Ajá, como les estaba comentando, gracias en verdad por el apoyo Muchos likes, muchos comentarios positivos de lo que hicimos Ahí vimos fotos de varios suscriptores que mandaron a sus personajes, a sus peloteros Así que bueno, eso me impulsa a hacer otro videito más adelante Así que ya veremos qué fecha lo pondremos Para que ustedes estén pendientes también de mandar su información de sus peloteros Así que en verdad, gracias a todos Los que participaron Y este batazo en foul Y también a los que vieron el video y dejaron su buen like Porque les gustó Aquí bueno, estamos en contra de 1 y 1 Y ahí viene con picheos rápidos Y de repente me lanza esa curvita Descolocado Quedó ahí Carrasco Jr Picheo alto, 2 y 2 Y este Garbage El partido igualado a 3 carreras Viene Otra curvita Pero no No le hacemos swing Así que cuenta máxima 3 y 2 Para nuestro receptor Otra curvita Estuvo en zona buena No le gustó el umpire Viene Afuera La cuarta mala Nos vamos al inicial También tomamos boletos Ahí se cancela el reto Y vamos a ver Que hace Marcelo Zuna Ahí sus numeritos Tenden en cuenta De 3 y 2 Sinao Viene Metiri no la consigue Primerado De este inning Ahora le toca Paul Dijon El campo corto Viene Rolling Bueno para doble play A segunda 1 A la inicial Doble play Estaba Javi Baez Con quien estará Quien estará En la segunda En la segunda base Pero bueno Y vamos nuevamente Vamos a la opción De remolcar carreras Tenemos Hombre en segunda Con dos aos En el séptimo episodio Y ya toca el relevo Y este es un zurdo Como siempre A los bateadores zurdos Se le hace complicado Se le hace más difícil Batearle al lanzador zurdo Y aquí nos lanza este cambio Quedamos nuevamente descolgados Vamos a ser un poquito más pacientes En el plato A ver si podemos tener buena conexión Slider Y mantiene el conteo Serios Listo el relevista Bien El picheo Afuera el cambio Señores Descolgado Con picheo lento No podemos Y menos frente a zurdos Pero bueno Ganaron los cardenales De San Luis Así comenzamos este gameplay También con victor importante Y vamonos a un segundo choque A ver que tal nos va Con esta nueva divisa Bueno y aquí estamos ahora Para enfrentar a los padres De San Diego Estamos en el Petcox Park Ahí ven los numeritos Y vamos a enfrentar a la meta Estamos a nuestro primer turno Tenemos hombre en la inicial Con dos aos O sea que estamos como cuarto bate El equipo Por ahí vi que el cafecito Está tercero Por cierto El cafecito fue cambiado La semana pasada Para los reis de Tampa Bay Así que ya no jugará más Para los cardenales de San Luis José Martínez Listo el lanzador Otra vez vigilando al corredor Por cierto señores Pónganme en los comentarios Como van las postemporadas En las diferentes ligas Del Caribe En Dominicana En Puerto Rico En México Y acá en Venezuela Se está jugando la semifinal Por un lado están jugando Los tiburones de la Guaira Frente a los caribes De Anzuategui Acá en Venezuela Y el otro Si no me equivoco Creo que son navegantes Del Magallanes Y Cardenales de Lara Creo que esa es la otra semifinal Si me equivoco Me lo ponen en los comentarios Y esta recta 3 y 1 Listo la meta Uy la recta Un fin demasiado tarde Cuenta máxima 3 y 2 Viene La slider Ahí defendiendo Nuestro turno Viene No La cuarta mala Nos vamos A la inicial Y le llega el turno A Marcelo Zuna Ahí también está Encontrado De 3 y 2 Y vamos La cuarta mala Se llenan las bases De Cardenales Y le llega nuevamente El turno A Paul Dijon Lo tira Y no la consigue Y se punta Así que sin poder anotar acá Nuevo turno Para nuestro personaje Tratando de mejorar Esos numeritos Aunque recuerden También que hemos visto Muy pocos turnos Y aquí fallamos Con este globito Al receptor Al primer turno A nueva oportunidad De acá Ahora con hombre En segunda Este rolling Que pasa Al jardín central Mandan al corredor Que estaba en la segunda Y entrando en carrera Así que anoten Remolcada Sencillo y remolcada Para nuestro personaje Ahí se ponen a hablar Con el abridor Para llegarle el turno Ahora a Marcelo Zuna Por cierto Prepárense Aquí me están imaginando Este video Sale hoy miércoles Y a partir de la otra semana Vamos a tener Mucha MLB De show Porque ya estamos En esta fase De terminar las series Porque ya nos acercamos A MLB De show 2020 Así que tenemos Que tener Todas las series Listas Para lo que va a ser Ese nuevo juego Así bueno Estamos ya En la segunda base Con dos aos Conteo de 1 y 1 Para Paul De Jong Este rolling A segunda Un chance Nuevo turno Para nuestro personaje Estamos Por cierto Me estoy dando cuenta Que somos Estamos viendo Más acción Acá Como receptor A diferencia De Kansas City Como les dije Ya vamos a ver Esos números Al final Y este rolling Que pasa Aquí también Al jardín izquierdo Otra vez Otro sencillo Vamos a ver Esos numeritos Al final Y ver Que tanta oportunidad Vamos a tener En este equipo Ok Esa es otra cosa Que a veces Me preguntan Ustedes Los suscriptores Que me ponen Oye Tengo ya Varios años O tengo Bastante tiempo En las ligas menores Y no me suben Que es lo que pasa Bueno Recuerden Que MLB De show Está más que todo Es un tipo De simulador De béisbol Y Es complicado Que te suban Por lo menos Bueno Ya ustedes lo han visto Con mis personajes Por lo menos Este personaje Subir A ser receptor Titular Si Kansas City Tiene a Salvador Pérez Tienen que también Ver eso Por eso es que Es importante También la conversación Con su agente Porque si no están A gusto Con ese equipo Que les llegue La opción De cambio Ok Que fue lo que yo hice Con mi personaje Le dije a la gente Que no me sentía A gusto Con Kansas City Y bueno Me cambió A San Luis A ver si ahora Me va mejor Aquí bueno Se terminó El inning Y nos llega Un nuevo turno No hemos tenido Opciones Defensivas En la receptor Pero si estamos Jugando como receptor Tenemos hombre En el inicial Ganando San Diego 6 a 12 En el noveno episodio Y veo Engañoso De este R de vista derecha Aparte que la tira Por abajo Y yo con eso Siempre me la He llevado mal Esta línea De frente Al segunda base Y doble play Y bueno Victoria para San Diego Y así Terminan estos Dos partiditos Espero que les haya gustado Ya saben Como siempre Un buen like No se olviden Sus comentarios Muy importante Celebra San Diego Bueno señores Y estamos acá En la comparativa Y como ven Tanto Yadier Molina Como Jason Castro Como nuestro personaje Los tres dicen MLB Bench MLB Banca O sea que ninguno es Jugador titular Muy extraño ¿No? Todo esto Pero bueno No creo que Nuestro personaje Sea el tercer receptor Creo que tenemos Acá mucha opción Tenemos más opción De juego Además por la edad De Yadier Molina Yo creo que Quizás la otra temporada El equipo de San Luis Haga algo con Yadier No sé si lo van a retirar O lo van a cambiar De equipo Y quedaríamos Castro Y nuestro personaje Y yo creo que Ahí le darían La oportunidad A Carrasco Para que sea el titular Es mi suposición Porque no veo Que me pongan A mí como titular Y a Yadier Molina Como segundo receptor Digo retirarlo Porque acuérdense Que MLB de show Retira a los jugadores Muy temprano Entonces también Puede estar la opción De que retiren A Yadier Molina De MLB de show ¿Ok? Así que bueno Así está la situación No hay ningún titular Todos están en la banca Así que todos están viendo Como quien dice Igualdad En cuanto a la receptoría ¿Ok? Yo voy a pasar de inmediato A los saludos En el capítulo anterior Del modo receptor Bastantes personas Dejaron sus comentarios Así que voy a comenzar Con Wilmer Soriano Saludos para ti Javier Salazar José Sena Raquel Fernández Gabriel Ibarra Jorcelin Pereira Jorcelin Jorcelin Pereira Abel Reyes Lucho Espor Carlos Jiménez Jan Paolo Zambrano Jack Light Michael Arias Anderson Gomes Albert Lantigua Carlos Ferreira De Costa Rica Juan Adonis Rayber Rondón Luciano Grieco Sergio Duván Ramos En Colombia Joes Mil Cuello Y Luisner Toledo A todos gracias En verdad Por dejar sus comentarios En el capítulo anterior Invitados A que sigan comentando En estos capítulos Del receptor Y de todas las series Que tenemos de MLB de show Recuerden A partir de la otra semana Vamos a tener Mucho MLB de show Así que Vayan preparando Y ya saben Dejando sus buenos likes Y sus comentarios ¿Ok? Yo me despido Y nos vemos En el próximo Capítulo de MLB de show 2019 Ya viene por ahí Nuestro tercera base Ese es un ronero De los marineros De Seattle Así que Gracias Y adiós